El candidato al gobierno de Tlaxcala por el partido Alianza Ciudadana, Felipe Hernández Hernández, participó en el programa Disonancias, conducido por Raúl Jiménez, Ricardo Nava y Rudolfo Gamiño, para exponer sus propuestas en temas como salud, seguridad, empleo y otros. En relación a educación expresó las acciones que implementaría. Yo creo en profesores capacitados, preparados, formados, precisamente para que podamos tener una educación de calidad. Desde luego, eso tiene que empezar con un proceso de selección y formación de profesores de las nuevas generaciones. Dijo que uno de los casos que tiene que atender es que Tlaxcala ocupa los primeros lugares en embarazo de adolescentes, por lo que propone destinar recursos a salud y educación para combatir esta situación. Tlaxcala es de uno de los 10 estados, si no equivoco, el séptimo, donde tenemos un alto índice de jovencitas menores de 19 años que ya son madres de familia. Y entonces uno se diría, bueno, entonces aquí qué es lo que ha ocurrido. Ahí intervendrían los dos elementos, precisamente educación y salud, porque no es solamente el uso de los métodos anticonceptivos, no es solamente eso. Tiene que, es más profundo, es la formación que tienen. Puntualizó que se priorizará el factor humano con vocación de servicio. Con información de Leonel López, Sistema de Noticias.